Hola, bienvenidos a Somos Bid. Qué rico estar nuevamente con ustedes en sus hogares, en sus celulares, en todos los dispositivos que nos pueden encontrar y ver este programa. Lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Organización Bid. Este y todos los otros que hemos hecho porque realmente tienen un contenido educativo, formativo, que seguramente ustedes o personas conocidas pues pueden aprovechar estos temas y conocerlos, los pueden compartir, pueden comentarlos, pueden conocer a nuestros especialistas y también pues obviamente sobre todas estas temáticas tan interesantes que trabajamos en las 13 horas de la Organización Bid, las horas de la Congregación Mariana de Medellín. Tenemos a una invitada de nuestra Clínica Cardiobid. Ella ya nos ha acompañado en varios de los programas y es muy especial tenerla acá porque sabemos que tiene un trabajo bastante ardo en la Clínica Cardiobid y hoy vamos a estar hablando de el apoyo psicológico, cómo es ese componente psicológico en las familias y en los seres humanos, las personas que tienen una enfermedad crónica, una enfermedad que ya se estudió, una enfermedad que ya definitivamente no tiene opción de mejorar o de reversarse, ¿cierto? Sino que ya es una enfermedad con la cual la persona debe aprender a vivir y que pues ya uno tiene opción de recuperación. Para este tema tan delicado hemos invitado a María Camila Ortiz. Ella es psicóloga en nuestra Clínica Cardiobid y nos complace mucho tenerla el día de hoy en Somos Bid. María Camila, bienvenida a Somos Bid. Muchas gracias. Muy contenta de estar otra vez por acá. Sí, muy, muy importantes todos los temas que tratamos contigo pues porque realmente el tema de la salud mental, de la convivencia familiar, de cómo abordar estos temas que son del día a día de las familias, pues a veces necesitamos mucha orientación y no tenemos la facilidad también de acceder rápidamente a un psicólogo o alguien que nos ayude a resolver la situación. Entonces es muy importante todo lo que podamos compartir aquí en el programa sobre estos temas. María Camila, entonces digamos a estas personas, ¿cierto? Que ya les han detectado una enfermedad que definitivamente les dicen pues no podemos hacer más, ¿cierto? Aprenda a vivir con esto. ¿Cómo les impacta a ellos psicológicamente esta noticia que les cambia su vida definitivamente? Bueno, sabemos que es una noticia que uno nos espera. Es como si nos tiraran una bomba y no estamos preparados para recibir esta información y saber que ya debo vivir con una condición. Así como nosotros le hacemos el duelo a una persona que perdemos por fallecimiento, también hacemos una especie de duelo con nosotros mismos. Le hacemos duelo a nuestra salud porque ya no vamos a estar completamente sanos y cognitivamente también hacemos como una reestructuración de que ya no vamos a poder llevar a cabo la vida como la llevábamos antes. Entonces tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, nuestras costumbres, la forma probablemente de alimentarnos y de enfrentarnos también en nuestro día a día. Y definitivamente dentro de ese duelo se permiten muchas emociones, se permiten muchos pensamientos. El acompañamiento familiar también es crucial porque ellos también tienen que enfrentarse a esta nueva noticia y también hacen su propio duelo frente a la enfermedad. Entonces, indiscutiblemente es una noticia muy difícil de afrontar, pero dependiendo también del afrontamiento de cada persona, se va a llevar a cabo. Antes del duelo, ¿es frecuente que las personas entran de pronto en una negación? ¿O cómo has visto tú que esas evoluciones los pacientes? Claro que sí. Muchas personas entran en un estado de shock y el shock les puede durar una semana, incluso más de una semana. Y es normal que en un primer momento nosotros nos sintamos aturdidos y ensordecidos emocionalmente y que entremos en ese estado de negación de, no, yo no tengo esta enfermedad, pero ¿cómo si yo me veo al espejo y me veo sano? ¿Cómo mi corazoncito va a estar mal si yo me siento bien físicamente? Y también depende mucho de la progresión de la enfermedad. O sea, si yo ya, por ejemplo, con una falla cardíaca, ya yo me estoy sintiendo alcanzado, si no estoy pudiendo respirar bien, si físicamente yo ya me veo enfermo, de pronto, no voy a decir que sea mucho más fácil, pero sí va a ser diferente el afrontamiento. Y también depende mucho de las estrategias que yo, con las cuales yo ya contaba previamente. Entonces, es muy común lo que tú dices, que lleguemos a estar en una fase o en un estado de shock y negación. Y posteriormente, ¿cómo hacen? O sea, ¿qué otro paso hay para aceptar y hacer el duelo? Podemos pensar que esto del duelo es como un paso a paso lineal, pero no siempre se lleva a cabo de esta forma, como que primero es shock, luego negación, luego aceptación, luego negociación, sino que podemos ir saltando de una etapa a otra. Para llegar a la aceptación, ya tiene que haber un grado de introspección muy grande y tengo que conocer muy bien mi enfermedad. Por eso acá, el equipo asistencial tiene un papel fundamental de informar, informar qué es lo que la persona tiene. También irnos muy al lenguaje de la persona, que la persona lo pueda comprender. Entonces, mientras transita en este nuevo mundo de su enfermedad, podemos irnos de un estado a otro. Y yo siempre veo la enfermedad como si nosotros entráramos en una cueva que está totalmente oscura, que no sabemos qué hay en esa cueva, y tomar a los médicos, a las enfermeras, a los profesionales de salud mental como si fueran una lamparita, una linterna. Entonces, a medida que ellos van transitando en esa cueva tan oscura, nos toman a nosotros como herramienta para ir alumbrando cada espacio, y cada vez que van conociendo qué hay dentro de esa cueva tan oscura, van sintiendo más seguridad, y van aceptando mucho mejor su enfermedad, porque ya conocen un poco más y saben hacia dónde ir, y hay menos incertidumbre. Claro que sí. Eso en cuanto, digamos, la persona que tiene la enfermedad. Exacto. ¿Qué pasa con su entorno? ¿Cómo la familia también interviene en este proceso de un paciente con una enfermedad crónica? ¿Qué significa para ellos? Bueno, para la familia también es un cambio muy grande, porque una sola persona del núcleo familiar, por una sola persona que cambie, ya todo el entorno debe cambiar. Por ejemplo, con la diabetes, si la persona ya tiene que tener cambios en su alimentación, pues la familia también se tiene que adaptar a esos cambios. Entonces, la familia también enfrenta un duelo, porque ya su familiar no va a ser igual, no va a tener como las mismas costumbres, y no va a llevar su vida de la misma forma. La familia también se va a tener que adaptar. Y dentro de toda esta adaptación, también influye la relación que tienen con el familiar, si viven con él, también el tipo de vínculo, si es un vínculo seguro, si su familia es una red de apoyo segura, estable, o si por el contrario, a pesar de que están, emocionalmente no están. Entonces, indudablemente la familia también vive la enfermedad. Cuando hablamos de estas enfermedades crónicas, o que ya definitivamente no tienen ninguna solución, no tienen cura, o como dicen popularmente, que está desahuciado, o que ya definitivamente no hay nada para hacer, esas familias y esa persona deberían hacer un duelo anticipado. Ok, claro que sí. Así como hacemos el duelo a una persona que ya falleció, cuando sabemos que el tiempo de vida de la persona es mucho más reducido de lo que antes pensábamos, o ya hay como un tiempo específico, hacernos un duelo anticipado. Cuando hay una enfermedad terminal, la idea es que el tiempo que queda sea un tiempo de vida, y no sea un tiempo en el que se esté esperando angustiosamente la muerte. Y ahí es donde la psicología, la salud mental, entra a jugar un papel muy importante para ayudar a esa persona y a esas familias, a que pueda vivir ya sea sus últimos días, sus últimos meses, sus últimos años, de la mejor manera. Sí, sí, porque pues al contrario, en vez de pues como que es sentarse a esperar la muerte, es aprovechar cada minuto, cada segundo, que además también lo deberíamos hacer todos los días, ¿cierto? No simplemente esperando a que llegue pues el trágico día de un diagnóstico de estos que nos cambia la vida así, sino realmente cada día entender que este tiempo, este segundo, este estar aquí presentes es el regalo que tenemos y que lo debemos disfrutar, agradecer y compartir también pues por supuesto con las otras personas. ¿Cómo ustedes desde psicología entonces apoyan a estas familias y a estos pacientes para que empiece ese proceso de duelo? Ok, entonces en primer lugar nosotros podemos acompañar en diferentes momentos, por ejemplo en el momento de la noticia, acompañar a ese médico, entregar la noticia de una forma en la que la persona la pueda digerir de una forma mucho mejor, porque como decíamos ahorita es una noticia muy difícil y no podemos pretender que inmediatamente se acepte. Acompañar el proceso de aceptación de la enfermedad, de la condición, si es una enfermedad crónica o si es una enfermedad ya terminal, también acompañar en el proceso de adaptación, cuando es una enfermedad crónica y cuando ya nos vemos enfrentados a una enfermedad terminal, entonces es permitir que la persona pueda estar tranquila con su ciclo de vida, es como porque la muerte hace parte del ciclo de vida, pero nadie quiere hablar de la muerte, nadie quiere pensar en qué pasaría si va a morir, cuando son personas jóvenes hablar de dejar todo organizadito, entonces es como no, no se puede hablar porque es una persona joven, no se muere, está en nuestra mentalidad imaginario, exactamente. Entonces es también permitir que la persona se sienta completamente, bueno, lo más segura posible y tranquila, y que vaya como resolviendo asuntos que todavía están por ahí rondando, como esos asuntos no resueltos, brindarle a la persona dentro de lo posible, dentro de lo que está en nuestras manos, para que pueda ir resolviéndolo, que tiene una conversación pendiente con alguien, animarlo a que lo haga, y si es posible, si está hospitalizado, bueno, hagamos que esa persona pueda entrar y que la persona pueda estar tranquila, entonces acompañarlo en esos últimos momentos, es mucho apoyo, mucho acompañamiento, y también es ir educando, que no es que ya no se va a hacer nada, que entonces te vamos a dejar ahí, que te vayas muriendo lentamente, sufriendo, sino que te vamos desde la hospitalización brindar todos los cuidados necesarios para que estés con confort, para que no tengas dolor, para que estés lo más tranquilo posible, entonces en nuestro imaginario, cuando pensamos que ya no hay nada que hacer, no es que no haya nada que hacer, te vamos a acompañar en el final de tu vida, que como hablábamos ahorita, va a ser los últimos, el tiempo que quede de vida, vivirlo como lo puedas vivir. Sí, no es fácil, no va a ser nada fácil, esto pues definitivamente afecta toda la dinámica familiar, habrá personas que de pronto, listo, acepten esa condición, esa ayuda, ¿qué pasa con esas personas que reaccionan, que se cierran, que no quieren compartir con nadie, que no quieren hablar, ¿cómo se puede ayudar a esas personas? Ok, también es válido, porque todos somos diferentes, habrán personas que tendamos a hablar mucho más de lo que sentimos, otros que pueden ser más evitativos, y eso depende mucho de la personalidad, y también de su historia de vida, entonces si la persona se protege a través de la habitación, es por algo, no es de gratis. ¿Cómo podemos ayudarle a estas personas? Reafirmándoles que estamos ahí para ellos, no los podemos obligar a que nos cuenten cómo están, porque sería atacarlos, o sea, la persona tiene como una armadura, porque se está protegiendo, y cuando entramos ya, como a tratar de quitar esa armadura, la persona se va a sentir vulnerable, se va a sentir amenazada, en peligro, y va a reaccionar mal, entonces es simplemente como reafirmarles, hey, acá estoy, si es un familiar, decirle al familiar, acá estoy para ti, como sea que me necesites, en el momento que quieras hablar, acá voy a estar, y también darles a conocer que hay un servicio llamado psicología, porque todavía puede que sea un tabú, y decirles que el profesional de psicología o de psiquiatría, está para acompañarlo en ese momento, si no quiere hablar con ningún familiar o conocido, también la ayuda espiritual, es muy válida, cada persona tendrá su forma, y también se me ocurre, que a través de la escritura, como hay personas que a través de la palabra, no se van a, no van a decidir exteriorizar lo que sienten, proponerles, bueno, no quieres hablar, escríbelo, escríbelo, que la escritura es una herramienta terapéutica muy valiosa, porque la hoja no te va a juzgar lo que estás escribiendo, y una vez vamos exteriorizando a través de la escritura, también nuestro inconsciente va plasmándose en esa hojita. ¿Cómo entonces, digamos, una persona, después de esta noticia, después de entender que ese es su tiempo, que le quede, ¿cómo puede prepararse para su propia muerte, psicológicamente? Primero tenemos que ir como a lo más urgente, y casi siempre las personas quieren dejar como temas legales resueltos, entonces, mientras más tengamos resuelto lo tangible, eso nos va a generar mucha más tranquilidad, nos va a dar como cierta sensación de control, porque como no sabemos cuándo será nuestro final, y eso es una incertidumbre muy grande, no tenemos control frente a eso, ir buscando sobre qué sí tenemos control. ¿Qué nos sirve mucho entonces? Hablar, o bueno, exteriorizar con las personas más cercanas, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, una conversación que puede que, a la cual le llamamos mucho, es bueno, tú cómo quieres, en el momento que ya se esté dando, ese último momento contigo, qué es lo que tú quieres, al momento de fallecer, cómo quisieras que fuera la ceremonia, hay personas que dicen, no vengan de negro a mi funeral, porque yo los quiero ver de colores, los quiero ver alegres, entonces también que esta persona que ya está en sus últimos días de vida, pueda al menos tener un poquitico de sensación de control frente a lo que va a pasar después, expresando qué es lo que quiere, y siempre es propender por la expresión emocional, cuando hablo de expresión, no solamente es hablarlo, sino de la forma que esa persona lo quiera hacer. Pues lo viví personalmente, y en este tema de las decisiones, cuando llega una noticia así, cada enfermedad también hay que ir tomando unas decisiones, lo hago, no lo hago, me hago este tratamiento o no, tomo este medicamento, ensayo con esto, es como muy normal ver que empieza la gente a decir, no, es que una amiga tomó esto y con eso se curó, como que eso es muy frecuente que aparezca, y también hay algo que me pareció supremamente difícil, y fue entender que el enfermo tome las decisiones de lo que quiere o no hacer frente a su enfermedad, digamos, de tratamiento, digamos que la familia siempre buscará hacer lo máximo posible, agotar todos los recursos, pero finalmente la familia debe entender que es que el que va a tomar las decisiones y a sufrir o beneficiarse de las consecuencias de hacerlo o no hacerlo, es quien tiene la enfermedad, esto nos pasó a nosotros como familia, creo que a otras familias también les puede haber pasado. Me imagino lo difícil que fue, porque acá es lo que tú dices, digamos que uno trata como de que el familiar pueda seguir con nosotros en la tierra, y hay algo que es la autonomía y la heteronomía, entonces si nos vamos a centrar en la heteronomía que es yo decidir por el otro, porque yo considero que él va a estar bien según lo que yo decida, o hay médicos que no van a propender tanto porque el paciente decida, sino que él quiere preservar la vida, entonces él quiere imponer cierto tratamiento, pero ya a través de los siglos, pues la medicina y todas las áreas de la salud ya están propendiendo más por la autonomía del paciente, que a pesar de que el profesional sepa o hasta los familiares sepan que le vendría bien un tratamiento específico, es el paciente quien vive la enfermedad, el que debe tomar esa decisión, y es muy difícil cuando esa persona, si no se hace el tratamiento, va a morir, entonces uno hay que tener que hacer, Dios mío, debo hacer mi duda anticipada, porque yo no soy quien está sufriendo la enfermedad, los síntomas, hay personas que el dolor hace que ellos no quieran seguir más, entonces a veces es un poco egoísta, es un tinte egoísta, pero que también es dentro de la empatía y dentro del amor que le tenemos a ese ser querido, entonces también como tratar de, bueno, te amo, pero también acepto tu decisión, con el dolor en mi alma de que ya no te voy a tener más conmigo, pero que vas a estar en un mejor lugar, y sea lo que sea lo que creamos, pero no tratar de imponer, exacto, y que a veces también es como prolongar ese dolor, ese sufrimiento, si la persona decide no hacerse un tratamiento, es porque de verdad está sufriendo tanto, que hasta ahí tenemos que llegar, Es cierto, sí, es un tema bien complejo, pero pues por fortuna están estos especialistas en acompañarnos, en resolver nuestros sentimientos, administrar nuestras emociones, y acompañarnos también a mejorar nuestros pensamientos, María Camila, gracias por estar acá, desafortunadamente el tiempo corre muy rápido, pero muchas gracias por estar acá, recuerden que la clínica Cardio de Cuenta, con un servicio de psicología, para apoyar a todos sus pacientes, también desde las obras de la congregación Mariana, la organización BID, está el centro de familia BID, que también tiene muchos profesionales, expertos en estos temas, a quienes pueden acudir con una cita, programada, presencial o virtual, y de verdad que esto ayuda mucho, y es un gran aporte y soporte para las familias, y los pacientes que están en estas condiciones, esto era lo que les queríamos contar hoy desde Somos BID, entonces los esperamos en otra oportunidad, hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!